hola mi gente buenos días hoy vamos a estar haciendo una rica receta de chichara que tenemos como ingrediente colorante amarillo le vamos a poner media cucharadita de ese colorante amarillo un sobrecito de caldo de pollo crema de ajo una cucharadita una cuchara de sazón que yo hago de la casa que tiene todos los ingredientes cebolla cebollino culantro pimiento rojo amarillo y verde que ya yo tengo ya procesado media cucharadita de comino y media de oregano aquí tengo unos cuantos cuadritos de calabaza amarilla que le vamos a estar poniendo a pesar de otros ingredientes como carne chorizo carne de cerdo y carne de res así que te veo ahora tengo aquí para los ingredientes y acompañantes de los chicharos carne de cerdo carne de res y chorizo que vamos a estar picando para poner en la cocción de los mismos así que te veo ahora no te pierdas un detallito que esto queda delicioso lo voy a estar acompañando de arroz blanco y pan negro o tú lo puedes acompañar con lo que más prefieras y así te sabe muy sabroso un plato muy típico cubano ok voy a estar poniendo aquí ya los chicharos que están lavados como podrán ver voy a estar poniendo a cocinar vamos a estar poniendo la calabaza le pongo la calabaza porque ella es blandita y le voy a estar poniendo el caldo de pollo un sobrecito de caldo de pollo lo vamos a dejar cocinar le voy a echar un poquitico de sal una pesquita de sal porque ella tiene caldo de pollo y para que no nos quede tan salado y tiene sal también las carnes y el chorizo así que vamos a dejarlo cocinar por especie de unos 20 minutos porque ellos son bien blanditos para después ponerle las carnes y procedir con la receta vamos a estar haciendo ahora la salsa para los chichas lo voy a estar poniendo aquí a calentar el aceite voy a estar poniendo el pimiento la cebolla y poniendo estos sazones quiero mandar un saludo a Miguel está cocinando mi paisano en Canarias que tengo que ir a probar toda su comida porque cocina que para los dioses al estilo muy cubano vamos a estar aquí a una chef en la cocina él es una persona muy amable muchas gracias cosas buenas para ti y para tu canal me encanta me encanta me encanta la introducción que tiene y como explicas las cosas las recetas de mamá rosario besitos mi corazón lindos comentarios siempre para mí y que a la vez son mutuos Oliver Rodríguez gracias siempre por estar y por tus lindos comentarios recovecos del hogar gracias a ti también un saludo desde aquí desde Miami Franco Saco divino corazón saludos de aquí unos canales muy muy buenos DJT gracias por compartir siempre mis videos mil gracias por tu ayuda y apoyo se les quiere a todos y muchas cosas buenas y bendiciones mil gracias a todos por estar y muchos canales más que se me hayan quedado muchas gracias a todos por suscribirse le voy a estar poniendo salsa de tomate y una casita de agua ahí tenemos ya nuestra salsa preparada para separar y ponérselo a los chícharos que ya están casi blando estamos esperando la cocción de la carne saludos mi gente saludos a todos muchas cosas buenas y bendiciones y que todo sea próspero y para bien te veo a rato y ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a estar sirviendo los chicharos para acompañarlos. Esto quedó tan rico. Vamos a estarlo acompañando con este arrocito blanco, pan negro y boneatos fritos. No dejes de suscribirte para que te lleguen todos mis videos y comparte, comenta, que siempre me gusta leer todos tus comentarios y muchas bendiciones para todos aquellos que me siguen y a los que no me siguen también. Así que pasen un lindo día y provecho si van a comer algo ahora. Te veo en una próxima entrega. Un saludo. Bye bye. ¡Gracias!